que al estar cansado de ver su corazón sufrir pero no saber que es quien viene llena un día en que siendo el joven el de su vida en el que ya no puedo batizar en el caminar de su vida al sentir esas pesares en el al no poder saber que color en el ¡Gracias! Tú eres mi razón de ser. Tú, hermosa esposa, dueña de todo mi ser. Tú, hermosa esposa, dueña de todo mi ser. Tú, el amor, el amor de mi vida. Tú, el amanecer y el atardecer. Tú, hermosa esposa, dueña de todo mi ser. En mente, cuerpo y corazón. Mi ser, mi ser humano. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Te pertenece. Todo tuyo, para siempre. Hasta ese fin, que no tiene final. Él nunca jamás. Ya que el amor que sentimos, el uno al otro, será eterno. Y ya que el amor que sentimos, el uno al otro, será eterno. Y ya que el amor que sentimos, el uno al otro, será eterno. Sí, aquí. ¿Lo ves? No, ok. Sí, eso. ¿Lo ves? Mira, aquí. ¿Quién es César Indora? ¿Será posible? No, pero no lo creo. Es increíble. ¿Quién es? Ya sé. Ese es César. Ese es César, amado. Ese es César, amado. El cual le llamo. el cual me ama y cuida de mí sí, ya sé quién es es el ser amado que vive en mí es esa otra parte de mí es por el cual mi vida doy ya que es en ella el mundo terminaría al no tenerte a mi lado sí, esposa mía tú eres tú eres mi razón de ser tú hermosa esposa tú eres mi razón de ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.